Comenzamos hablando de pesca porque se realizó el segundo concurso en el Club de Pescadores, previo al inicio del ranking anual que será el próximo 4 de marzo. Y este segundo concurso tuvo como ganador a Daniel Pugno con 212 puntos, segundo lugar para Marcelo Guerin, 206, en tercer lugar Daniel Mongillardi con 191 puntos, cuarto Ismael Roldán, 179 puntos, quinto Kevin Grosso con 170, sexto Mariano García, 164, séptimo lugar para Rubén Bustos con 163, en octavo lugar Gustavo Grassetti, 159 puntos, noveno Roberto Estenta con 158 puntos, décimo Jorge Lurashi, 156, décimo primero Sergio Fisco, 153, décimo segundo Gustavo Pauletti con 148. Las principales posiciones de este segundo concurso de pesca especial antes del inicio de la temporada. El campeón de la pieza mayor fue Ricardo Colli con 20 puntos. Como les dije, el 4 de marzo comienza el torneo anual del Club de Pescadores. Nos vamos al Náutico Villa Constitución para escuchar a los instructores de Optimis, en este caso a Emiliano Fernández y también a Ismael Carrizo, quienes hacen un balance de lo que para ellos fue un positivo año 2017 y también de cómo se viene el 2018. Los vemos y los escuchamos a Emiliano Fernández e Ismael Carrizo. La verdad que fue un año muy bueno el 2017, la verdad que trajo buenos resultados, tanto grupales como individuales, para el club. Hacía un montón que el club no iba a los campeonatos de Buenos Aires, de Mar de Plata, y completaba el circuito del GPL, y la verdad que este año lo hemos completado y con muy buenos resultados. Bien, cuando estamos hablando GPL, le decimos a quien de pronto no entiende de qué se trata, es el Grand Prix del Litoral, donde participan con las categorías Laser y también con Optimis. Bueno, hablame, empecemos hablando de eso. Sí, bueno, el Grand Prix es un circuito que se hace en el litoral, abarca San Pedro, San Nicolás, Villa Constitución, Rosario dos veces, Santa Fe, Paraná, Villa Carlos Paz y Junín. Tuvimos resultados positivos, metiéndonos muchas veces adentro de los 20, con la mayoría de los chicos que compitieron, y hasta se consiguió dos podios con Santino Raviolo. Bien, pero le vamos a preguntar al instructor de Optimis, a ver qué nos cuenta, Ismael. ¿Cómo anduvieron tus chicos? Excelente, los chicos tuvieron un año genial, arrancamos el verano de manera positiva porque aumentamos la flota, o sea, yo estoy en la clase principiante sería, cuando evolucionan se los pasa a mí, pero re bien, re bien, los chicos contentísimos. Cuando decís aumentamos la flota, estás diciendo que se sumaron muchos chicos porque hubo un recambio. Sí, recambiamos lo viejo que había dejado de existir, hubo un momento que el club se quedó sin flota, y empezamos a sumar gente a lo que era Optimis. Bien, Optimis, Gran Pílida Electoral, ¿y qué más? Gran Pílida Electoral y el encuentro de escuelitas, que participamos nosotros, que los chicos apenas arrancan, se hace un encuentro nacional de escuelitas en San Pedro, que bueno, a pesar de los resultados, es un juego que los chicos van a integrativo en todo el país. Bien, ¿cómo es el comienzo? ¿Cómo se arranca con la escuelita de Optimis? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que dar los chicos? Porque hay que meterlos al agua. Lo primero, el coraje de los padres más que todo, que se tienen que subir al barquito, que es lo más seguro del mundo, acá en Villa más que todo. Así que de paso los invito a que vengan a la escuelita, los horarios son miércoles y viernes de 9 y media a 1, y jueves y sábados de 16 a 20. Vengan, disfruten del río, de lo que tiene el río y de lo que tiene el club. Bien, Emi, hablábamos del Grand Prix del Litoral, allí quedamos, después muy buenos resultados también en otras participaciones y en otros eventos. Sí, la verdad que bueno, dejame aclarar que este año Santino Raviolo clasificó al norteamericano, fue a competir a Canadá, a Toronto precisamente, y en el último argentino que fue disputado en diciembre, clasificó al sudamericano que se va a hacer en Semana Santa, en abril, en Montevideo, Uruguay. La verdad que Santi fue el que más se destacó en el año, pero los otros chicos, tanto tenemos a Luca Bolzani, a Matteo Capelletti, a Delfina Maggioni, a Lautaro Gigli, y a Gianluca Grandi, que también tuvieron todo su momento destacado, los Delfina y Lautaro tuvieron muy buenos resultados en San Pedro, en el encuentro nacional de principiantes, Luca y Gianluca tuvieron una destacada actuación en el encuentro nacional de principiantes, que se hizo en el argentino, en Buenos Aires, los dos salían adentro los 20 mejores de la Argentina, y Matteo tuvo un año de transición de principiante, que había salido subcampeón argentino en San Nicolás en el 2016, y este año le costó adoptarse, pero terminó destacándose en los campeonatos que compitió durante todo el año. Balance positivo del 2017, ¿expectativas y proyección para este año que estamos transitando ya, el 2018? Seguí por este camino, creo que hay que seguir creciendo, yo lo que digo es que no tenemos piso, arrancamos recién ahora con todo este proceso de recambio, de transiciones, porque se había quedado en la nada el club, y con esfuerzo, con trabajo de la comisión, apostó a nosotros como instructores, porque es todo nuevo, y la verdad que se dieron muy rápido los resultados, y no hay que creerse que se terminó, ya que se cumplió todo, creo que esto recién empieza, hay que mejorar todos los resultados que tuvimos en el 2018, y seguir apostando fuerte por el Optimus, porque este año no sean dos los que vayan a competir, y un chico que clasifique a los campeonatos importantes, sino que sean tres o cuatro, eso es lo que apostamos nosotros, realmente espero que se cumple, porque estamos trabajando muy fuerte en eso, y la verdad que estoy satisfecho por ahora, estoy satisfecho. Bien, Ismael, para cerrar, te saco del agua, te saco de la escuelita, te saco del Opti, y te pregunto por algo, que me parece que es una muy buena iniciativa de la institución, la entrega de los premios Felipe Rajoy. Sí, me parece espectacular que se vuelva a entregar estos premios a los atletas del Náutico, con reconocimiento para ellos, el esfuerzo, la dedicación y la pasión por un deporte, tanto de tenis, de natación, de lo que se te ocurra, más de nuestros chicos, que es un incentivo para ellos, que estén nominados a esta terna tan importante, porque, me acuerdo cuando yo me nominaba, o cuando me nominaban a mí, que era genial estar ahí arriba, y decir, mirá por el esfuerzo que tuve, así que me alegro muchísimo que se vuelva con esto del premio Felipe Rajoy.